Bueno, Camilo, esto por un lado realmente es muy importante, como decíamos, y por el otro lado me quedan algunas preguntas, ¿no? Como te vimos el sábado trabajar conjuntamente con el Ejecutivo. Es una vista de concejal diferente, vos lo habías anunciado. Yo, la impronta que le adquiría la Secretaría Privada es como soy yo, y creo que como concejal hay que redoblar la apuesta. El concejal debe estar al lado del pueblo, debe trabajar, más allá de legislar y estar en el Consejo Deliberante y apoyar al Ejecutivo. Nosotros tenemos un cronograma y una agenda legislativa para el 2018 de algunas ordenanzas importantes y que me parece que el concejal tiene que discutir temas para el pueblo, no digo que no pueda discutir temas nacionales, ya tuvimos esa discusión, uno se puede pronunciar sobre temas nacionales, pero me parece que fuimos elegidos y fuimos puestos circunstancialmente en ese lugar para darle soluciones a la gente. Y que cada sesión del Consejo Deliberante que sale por Canal 6, al otro día que el vecino pueda comentar que alguna solución se encontró para un problema determinado y no que queden discusiones abstractas. Cada concejal, y soy muy respetuoso, puede hablar realmente de lo que quiera y de lo que esté en condiciones. Nosotros vamos a adquirir una impronta local, que es lo que hemos hecho durante estos dos años, y nos vamos a ocupar de solucionar los problemas que sean necesarios. Creemos que estos dos años hemos avanzado muchísimo, pero sabemos que faltan todavía un montón de cosas. El municipio está mucho mejor, del orden que uno lo mire está mucho mejor, pero falta, falta, falta seguir trabajando y el 2018 nos va a encontrar trabajando y gestionando para que Salto esté un poquito mejor. Camilo, ya están en estudio, ¿no?, con el presupuesto y la fiscal impositiva. Sí, están en estudio la fiscal impositiva y el presupuesto para el año 2018. Voy a ser muy prudente para hablar de números. El presupuesto subió la semana pasada con la fiscal impositiva, y sabemos que algunos bloques la están mirando y van a presentar algunas propuestas de modificaciones. Lo que sí puedo adelantarles es que va a ser un presupuesto que va a garantizar, como estos dos años, la prestación de los servicios, un pueblo seguro, un pueblo previsible, que los servicios se puedan prestar, que las calles se puedan arreglar y algo de obra pública también se va a presupuestar. Por otro lado, vamos a hacer hincapié, y creo que los demás bloques de concejales siguen en la misma línea. En una recaudación fuerte, en una impronta fuertemente de recaudación, en premiar al buen contribuyente, y me parece que la tercera parte, y es la más importante, en atraer nuevos contribuyentes para que el municipio pueda seguir funcionando y ampliar los contribuyentes, que no paguen siempre los mismos, sino que paguen algunos vecinos que les cuesta más pagar. Nosotros necesitamos que el municipio siga funcionando, que los vecinos estén mejor, siguiendo poniendo cámaras, extensiones de cloacas, extensiones de agua, seguir arreglando calles, y seguir trabajando para que Salto esté todos los días un poco mejor, y para eso se necesita un presupuesto aceptable, es un presupuesto austero, es un presupuesto transparente, y que le deje trabajar al intendente y a todas las áreas como corresponde, y que cuando un vecino te cuenta en la góndola del supermercado, y te pide que le arregles una calle, una pérdida de agua, uno puede dar respuestas, y la única respuesta es con un presupuesto aceptable, y razonable, ¿no? ¿Cómo es este consejo entre ustedes, dialoguista? Sí, yo particularmente en estos dos años, creo que todo el Ejecutivo en general, se ha caracterizado por llevar al diálogo, y eso lo demuestran las claras nuestras gestiones que hemos realizado con la provincia de Buenos Aires. El único camino es el diálogo, en una sociedad tan fragmentada, tan discutida, en que todos opinan y todos se pelean por todo, me parece que el gran desafío que tenemos, y sobre todo los jóvenes, es ponernos de acuerdo. Es un consejo deliberante que si bien recién arranca, porque hay ocho integrantes nuevos, ocho que ya vienen del consejo anterior, pero yo voy por el diálogo. Creo que tenemos la doble responsabilidad de llegar a acuerdos, de ponernos de acuerdo, porque me parece que el único objetivo es el bienestar del pueblo, es que el vecino esté todos los días un poco mejor, y vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, Camilo, nosotros te agradecemos, te deseamos que empieces bien el año, seguramente nos vamos a ver al otro día, ¿no? Pero espero que empieces muy bien el año. Sí, yo te agradezco lo mismo, la verdad que hemos pasado la Navidad de forma bastante, con un saldo bastante positivo comparado con otras Navidades, y para Año Nuevo esperamos lo mismo, algún ruido de más que hubo en alguna fiesta, que esperemos que hay muy pocas cosas que no se pueden solucionar con el diálogo. Así que es charlar, tomar el acta correspondiente, pero nos vamos a ocupar que los jóvenes cuando vayan al After, cuando vayan al Boriche, hacer el dispositivo de seguridad y defensa civil que corresponda, con control urbano, y que puedan disfrutar de los espacios verdes responsablemente. Así que nos va a encontrar trabajando en el 2018. Bueno, y en cuestión con la pirotecnia, sabemos que ha bajado mucho la estadística, ¿no es cierto? Y también apelamos a que el 31 se cumpla, ¿no? Sí, hemos bajado los niveles de consumo de pirotecnia, hemos prohibido el uso en salto, hemos prohibido la venta, la venta es mucho más fácil de prohibir, el uso es más difícil porque uno tranquilamente puede ir a cumplir a una ciudad vecina y traerlo y traerlo acá. Pero más que apelar a la represión del uso de la pirotecnia, apelamos a la concientización, a la educación, y que la gente tome conciencia que es una diversión para unos pocos porque hay gente que no se divierte y que a los animales le hace mal y demás. Así que vamos en ese sentido y tratamos de hacer el salto más moderno posible e ir hacia donde va el mundo, con un montón de errores, pero también con un montón de cosas positivas.